Oye, neta, 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 júramelo, pero neta, neta, júramelo, neta, te la amamos, Ceci, neta, te la da miedo, la muerde tantito, no, güey, ay, no, ni te la debo, y Ana, Ana también la muerde, tampoco está bien, no, 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 yo sí la mamá rico, no mames, cabrón, que no te la habías suplesteado, güey, ay, nomás la puntita, no te ofendas, y se perdió el plato fuerte, Oye, ya que estamos tirando netas, güey, neto, la neta es que sí me cogía la Ceci varias veces, güey, ay, pues no hay pedo, güey, yo todavía le he estado poniendo con Landa un chingo, güey, o sea que me la he pasado removiendo a Tole, güey, ay, yo también, Pendejo, ¿te das cuenta, güey? Somos hermanitos de ley, cobre, 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 cobre. Oye, ay, hey, chui, chui, este güey ya se cogió a mi vieja, pero se viene en fal, pendejo. Escucha, por vuestra novia, es que seguro que se están follando a dices italianos a la vez. Ay, cómo no, cómo no. Por el, por, por Luigi. Por Francesco. Por Tiberio. Oye, ¿quién quieres gusanito? A ver, aquí están. Oye, tenoches, tenoches, tenoches. Y a tu mamá también. No mames. ¿Qué? Me cae, güey, el de aquí me hizo la limpia. ¿Lo viste en serio? ¿Sí? ¡Está huevo! ¿Por qué no salgaste por las hijas, cabrón? ¡Está escabrón! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Por las mamás! ¡Cabrón! Oye, ¿quién toca a la zandunga? ¡La zandunga! El camino es esto. No, Jack, oye, dime un número y una letra. Va a un número. Número 13. Eh, B, 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 B. 13, B. Véntele. ¡No, no, 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 no. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te haces faltar tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera